Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 8 de diciembre celebramos a San Romarico. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. Romarico era un noble a quien San Amado de Remir Montt convirtió. Romarico ingresó en el monasterio de Luxiul y más tarde se trasladó a sus posesiones en los Bosgos, junto con San Amado y fundó ahí el monasterio que se llamó después Remir Montt, es decir, Monte de Romarico. El padre de nuestro santo perdió la vida y a la vez todas sus posesiones. Romarico, que era entonces muy joven, se convirtió en un vagabundo. Sin embargo, cuando conoció a San Amado era ya un personaje distinguido de la corte de Clotario II. Con una fortuna considerable y numerosos esclavos a los que posteriormente devolvió la libertad. Según se cuenta, varios de los libertos recibieron la tonsura, junto con San Romarico en Luxiul. El monasterio de Remir Montt fue fundado en el año 620. El primer abad fue San Amado, pero pronto San Romarico le sucedió en el cargo y lo desempeñó durante 30 años hasta su muerte. Como las comunidades eran muy numerosas, el santo pudo establecer en el monasterio la Lausperenis. San Amado había aprendido esa costumbre, que consistía en dividir a los monjes en siete coros. De suerte que pudieran cantar el oficio divino por turno, día y noche, sin cesar. Uno de los primeros monjes de Remir Montt fue un amigo de Romarico, San Arnulfo de Metz, quien murió en el año 629 en una ermita de los alrededores. Poco antes de morir, San Romarico se enteró de que Grimualdo, que era hijo de otro amigo suyo, tramaba una conspiración para impedir que el joven príncipe de Agoberto ocupara el trono de Austracia. Aunque era ya muy anciano, el santo abad fue a Metz a reprender a Grimualdo y a los nobles que apoyaban su causa. Los conspiradores lo escucharon sin pronunciar palabra, le trataron con suma cortesía y le enviaron nuevamente a su monasterio. San Romarico murió tres días después. En 1051, el papa San León IX, que era un gran bienhechor de Remir Montt, permitió que fueran estronizadas las reliquias del santo. La actual población de Remir Montt se halla en el sitio al que se trasladó el monasterio de Religiosas a principios del siglo X. Los monjes permanecieron en el monasterio de la Colina Próxima hasta la Revolución Francesa. ¡Gracias! ¡Gracias!